Observamos ahora el movimiento, un ejemplar de Alano Español, una de las razas recientemente recuperada, pero de origen muy antiguo. Está bonita para mí. Muy bonita. Está bonita para mí. Se va y amarra la manga. ¿Qué es su voz? Tomás. Tomás, miraba a Fátima y decía, Fátima. Fátima decía... Y yo en vez de grabar a los perros, grababa los pasos, porque si estabas patarrando a la ruiza, ¿qué hacía? Un poema. ¡Aplausos! Y el movimiento tiene la clave para el programa que se ha nacido. ¡Vamos, aplaudid! ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!